Bueno, nos agradaba muchísimo estar aquí con Laurent para firmar este documento de un hotel Mark & Mary, ¿verdad? De los 8 hoteles que tenemos con ellos. Efectivamente, JW era una... las marcas de lujo normalmente no la franquiciamos. Y JW es una marca de lujo. Entonces había inicialmente mucha conversación sobre... ellos querían construir un hotel de JW Mark, pero no era usual que lo franquiciáramos. Pero viendo la calidad de su operación, de su equipo, ellos tienen un equipo enorme de grandes profesionales, fue realmente fácil sentirnos cómodos. Y bueno, vamos a empezar, vamos a darles la franquicia de JW y nos hacen orgullo, ¿no? Y finalmente la manera de operar. Definitivamente el mejor hotel del país, ¿verdad? Y lo estamos conceptualizando en todas las amenidades, siendo también en una ubicación privilegiada que va a complementar un proyecto muy importante. Bueno, va a estar en este proyecto, como dijo Fernando, que se llama Multiplaza, que es el segundo complejo de uso múltiple que hacemos en El Salvador. Y entonces ahí queremos tener el mejor hotel de la ciudad, ¿verdad? Y por eso hemos decidido seguir adelante ahora con el hotel que ya estaba planificado desde hace tiempo. Y donde vamos a seguir también ampliando con más torres de apartamentos y torres de oficina y el hotel. Y o sea, estamos cerrando el círculo pues con este complejo de usos múltiples. Vamos a tener 186 habitaciones en 16 nímenes. Creo que la construcción la empezaremos a principios del próximo año y estamos esperando poder terminar lo más tarde en el 2028. Realmente ha sido una relación muy estrecha, muy positiva en todo sentido y nos tiene pues muy contentos y sobre todo agradecido con Laurent que esté aquí este día para esta fin. ¡Gracias!